¡Vamos! 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 ¡Arranquese! ¡Vamos! 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 ¡No dices! ¡Subí las manos! ¡Ahí va! ¡Viva, arriba! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien, Mati! ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Bien, Mati. Ahí va, Mati. Apuralo. Bien, Mati, así. Apuralo Pichá las manos, papá, dale Tres, cuatro Amigo Dale, 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 nene Final del tercer round Bien, nene Se van preparando para la próxima pelea Nicolás Amarilla y Cristian Sandoval Ya tienen que estar